¡Vámonos! 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 ¿Cómo dice? Y dice, sí Y ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Pa' allá va a estar bailando con sabor Al ritmo que toca Dani León Y su bandeño ¡Eh! ¡Burbuja! ¡Eh! 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 Y a la familia del Cabo Rodríguez Y dice así Que ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Pa' allá, pa' acá bailando con sabor Al ritmo que toca San Dileo Y su bandello Y puro Pa' adelante, pariente Eso Esto sigue y eso se llama La Tablita De allá en Providencia lo baila Panchita Así Saludos a Sassani Y hasta donde compa Y nos vamos Hasta Cuba canta Vasco Un, dos, tres Un, dos, tres Y puro pa' adelante Eso sí ¡Ay, mami! ¡Apreta, mami! ¡Más! ¡Apreta, mami! ¡Te quiero! Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Que de nuevo viejo Se la sabe O se la enseño Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho y ocho dieciséis Báila la Tablita Yo voy a la bailar Báila de nuevo Yo voy a me cansé ¡Uh! ¡Chop! 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 ¡Ah! La combia de la Tablita Con el Dandy León Y su bandera Vámonos Seguimos en esta noche De fiesta Márquenle pariente Mande saludos A la Fly Saludos hasta Providencia Y la Fly Y San Isolo ¡Ajoy! ¡Ay, mami! ¡Apriétame! ¡Oh! ¡Oh! Señor, voy a contarle La historia de un tamalí Llega al restaurante De los santos botaneros El sonido El sonido de chancho alegre Y también sin padejón De dulces y tamales Entonando esta canción ¿Cuál es? ¡Cuál es! ¡Jol! Con chocolate Con chocolate Quise de carlos Quinto De cigarros Traigo malboro Ven su color Luis Heroy Camel, rales y botes Que tú van a ¡Taca! 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 Un chancho alegre Y también sin padejón De dulces y tamales Entonando esta canción ¿Cuál es? ¡Cuál es! ¡Cocaré, pepito, lo cacuate Traigo mazapán Y chocolate Mi sacche Tintán rosas Su bolsita más Bocada y coco Y el plato hermosado Ven unos amantes Tepelones Retro, pupujas y carros Tamatacomiana Tarjeta Telcel Tarjeta Riffon Tarjeta Papizar Humana, merica y la chiva Es que tú van a ¡Taca! 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 Chocolate Traigo Fraylor Churn M&A's Mickey Way El Mickey El Kinder Món Chocolate Quise de Carlos Quinto De cigarros Traigo malboro Ven su color Luis Heroy Camerrales y botas Es que tú van a ¡Taca! 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 Y ahora todos a bailar con Lupita Y ese mambo En el caballito Que es más riquito ¡Ay, mami! ¡Apriétalo! ¡Hey! 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 ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? Niña No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Pero el que no baila Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sigue a Lupita Sí, sigue a Lupita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí ¡Uy! ¡Azúcar! ¡Aquita! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y bueno, pa' adelante! ¡Sí, sí, sí, sí! Es un ritmo sensacional Se escucha una voz decir La rojo me está estorbando Con este ritmo feliz A chorro se estoy sudando La lupita que me baila Se menea a tolar Cuando yo ya se estoy viendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo que estás gozando Es un ritmo sensacional ¡Sí! Amigos, por esta parte ha sido todo Muchísimas gracias Nos decimos adiós Y nos vemos a la próxima Síganle bailando La fiesta sigue Y eso es Dani León Y su bandeño Con permiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!